En esa hora de la noche Meditar el divastió el Dios Sin embargo, chichó el Dios A tema A te Dios Ocho el divajo lo que hago Escobín te ya lo que haces con a tu Dios Mielo no alcanzas con a tu Perder el tiempo Oiga Pero lo más importante El primer ejemplo que hizo Filósofo Es que Él dijo No hay Un patrón Que puede pagar A sus trabajadores Antes o sin antes de trabajar ¿Están oyendo? Ahora No hay El Señor dice que el Señor es el Señor y el Señor es el Señor. Vaya bien Ahora haz un tema de Dios Dios recompensa Por cumplir tu llamado Sabes una cosa en esta noche Mientras que tú estás en esta tierra Lo que tú estás recibiendo De parte de tus hijos De parte de Dios De todo esto Un carro, una casa Un buen terreno Un buen prosperidad Eso no son recompensa ¿Están oyendo? Bendiciones que Dios te está dando Ahora Pero viene donde dice Prosigo a la meta Al premio de supremo llamado Oiga Cuando hablamos Prosigo a la meta ¿Creen usted que todas las mujeres Todos los hombres Tienen en su mente De llegar a la meta? ¿Cómo vamos a llegar a la meta? Si usted no quiere servir En la oración No quiere servir a Dios En vigilia No quiere servir a Dios En ayuno No quiere servir a Dios En visita ¿Cómo vas a llegar a la meta? ¿Cómo vas a llegar a la meta? Si ¿Cómo vas a llegar a la meta? Hermano Dice que te vigilia Hermano Hermana 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 Amén Amén Dios Están oyendo Acuérdense Que a veces Que es la diaconisa En la servidora Que debe estar Atento en la obra Pero Acuérdense hermanos Están oyendo Pero ¿Cuál es el problema Hoy que maneja La iglesia Es que Hoy se ha convertido El trabajo La obra En una En una tontería ¿Qué pasa Dentro de tontería De un creyente Es que Matocchine Hermano Pero Chactuma Matocchine Hermano Pero Cuesta Acuérdense Acuérdense ¿Cuánto usted barbocharon La tierra? Levanten su mano Los que Trabajaron Con la gente Barbochando La tierra Uno Dos Tres Casi la mayoría Que bendición Chondete Dios Pero Trabajaron Trabajaron Pero solamente No me importa la lucha No me importa la prueba 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 Acuérdense que tu meta no es allí Tu meta es llegar a la meta final Amén No lo deje el pastor solo Tu meta igual es llegar al final En la obra de Dios Yo no sé Pero gracias a Dios Dios conoce mi corazón Porque mi compromiso Mi meta, mi mente Es alcanzar la vida eterna Porque el Aragán Dios no lo va a pagar Están oyendo El perezoso Dios no lo va a pagar El hombre de doble ánimo Mamá, yo lo chine Me voy o no Me voy o no Esta gente Dios no lo quiere Yo no lo voy o no Es que en el proceso La obra de Dios Tiene que llegar Momento difícil Pero es que tu meta es llegar Va a haber problema Déjelo Es que tu meta es seguir Si Yo no se porque mucha gente Muchos creyentistas hoy en tiempo Ay Dios hermano Es que ni más problema Tiene que llegar a Dios Mejor chingile Aquí en la iglesia 50 problemas hay Se van Van en otra iglesia 100 problemas hay en otra iglesia Lo mismo está el problema Si Vamos a contar famosa Hermano Ah problema Acá un problema Ya mejor a chupar Si se tejo hermano Ay Porque no nació espiritual Pero aquel Pero aquel que nació espiritual Jamás va a ir a Chiricuta Cuando alguien hace cometa Tiene que llegar Hasta donde Dios Tiene la vida Amén Amén En Guatemala En Guatemala que sirvan a Dios 50 a 45% hombres Casi la mayoría son mujeres Pero acuérdense Creen usted que todas las mujeres Tienen su meta para alcanzar Y llegar a vida eterna No Cuando empezó Si Fue espiritual Pero ya cuando entró Ya se puso puro carnal Dios no quiere gente Carnales Dios te ha llamado Oye bien Prosiga usted con tu meta Con tu carrera No te detengas Lanketit Entrati Porque Chiricut Chiricut El Dios Usted está leyendo la Biblia Donde dice En el postrero tiempo Habrán rumores De guerra ¿Han escuchado esto En la palabra Si o no? No, no, no me convence Este amén como que Usted está en solito En su casa ¿Han escuchado Donde dice Habrán rumores De guerra? ¿En qué libro Está eso? En San Mateo Quiero hacer una pregunta ¿Escucharon Qué pasó hace cuatro días? ¿Sí o no? No lo escucho ¿Sí o no? Estamos oyendo A nivel mundial Que de Rusia A Ucrania Estaban de guerra ¿Qué quiere decir? Son principios Que Dios Está cumpliendo Acuérdate Luchaste con el pastor Luchaste con la pastora Cargar bloques Cargar cemento ¿Cuántas de las mujeres Trabajaron en la iglesia? Levanta sus manos Los que trabajaron Uno Dos En su iglesia Hombre En tu iglesia Donde tú estabas A ver Cuántas mujeres Hombres Trabajaron en la iglesia Para construir su templo Levanta sus manos Todos ¡Hala! ¡Qué bendición! Démosle fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Se fue en otra iglesia Si Si no te va a costar nada de sufrir Que recompensa vas a tener de Dios Valió la pena Un día la pastora dijo Y si todos Trabajamos Unido Unido Y si todos Que gozo Que bendición Cuando la iglesia se una a trabajar Dale fuerte palma a Dios Yo concluyo ya No te quedas Siga hasta adelante Siga con su meta Yo sé que tu meta Valió la pena Valió la pena que tu sufriste Tu aguantaste Valió la pena Que tu un día lo dijiste Papá Yo ya no aguanto más Yo ya no aguanto más Siento agobiado Siento que voy a morir Siento que yo no aguanto más Ahora tu estás bueno Tu estás cantando Valió la pena Oiga bien Pero no deja su sufrimiento La lintaja Por esto dice acá He aquí Yo vengo pronto Y mi galardón Para recompensar Según Sos seas obra Valió la pena Valió la pena Pero imagínense Donde está aquella mujer Que trabajó en la iglesia esa Muchos mujeres Muchos hombres Trabajaron Construyeron templos Levantaron obras Ahora hasta la cantina Muchos hombres Muchas mujeres Más hermanos Que debiluchos son creyentes No Oye no voy a ir hermano Que paso hermano Es que la hermana no me dejó para barrer la iglesia Mejor me voy a ir Los del mundo No Acuérdate tu lucha Están oyendo Están oyendo Y empieza yo a orar Trabajé con mi pastora Ahí está mi papá Nosotros nunca nacimos Crecimos en evangelio No, 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 no Nosotros fuimos católicos Están oyendo Fuimos católicos Mi padre fue cataquista Hacía rezar por otro muerto Pagano Si Bendito Dios Que la oración de estos hermanos Oraron Clamaron Yo le digo a mi papá Acuérdate cuando empezamos a luchar en la iglesia Con el hermano Pastor Víctor Estallo Estamos acá en la loma Luchamos Ahorita estoy trabajando en la Nueva Cajolá Sigo luchando Yo le digo yo A un señor me dijo Te mato Oxfam Hoy si te voy a matar Aleluya Le dije yo Si me quieras matar Bendito Dios Si así Dios le ha permitido Aquí estoy yo papito lindo Yo mismo le agarré mi macheta Aquí está señor Si no traje su macheta Aquí tengo mi macheta Están oyendo Y sabes que me dijo Pobre el diablo Eres valiente Están oyendo Oh me dijo Pastor perdóname Amén Dáselas es para papá Dios Sabes que me dijo el hermano Perdón el pastor Mejor Vaya a comprar su libra de chicharrón Me dejó 200 de ofrendas Fue Con su intención de matar Se convirtió de una bendición para mí Amén Tú tienes que servir con Dios Con todo su corazón Dios tiene que bendecirte En buena Antes los hermanos Antes No tenía ningún Mucha familia en Estados Unidos Colaboraban Vendía su peligüey Vendía su cabra Vendía su oveja Vendía su cuchito Vendía su pollo Vendía su pato Ahora tiene 8 hijos En Estados Unidos Banco G y T Ya se estancó del sistema Dice ¿Por qué? Es que la hermana ya puso 500 mil en su cuenta Pero es más tacaña Ahorita en la iglesia ¿Sí? Diezma ¿Para qué voy a mandarle al pastor Y el pastor Acrecieron su panza Estás mal Estás mal No permita que él entra El egoísta En la vida Acuérdate Que todo esto Que tú estás haciendo Sírvale más A Dios Hacia la meta Amén Que Dios los bendiga Que Dios los guarde Asma Dios Que Blanca y Torajalo Gracias por tu palabra Me has llenado Me fortaleciste Y solo sé Que yo soy tu hijo Y eres mi padre Solo sé Que yo soy tu hijo Y eres mi padre Y mi padre me ama Me envuelvas hoy Con una canción Melodía De tu amor Canta libertad En mi adversidad Hasta que huya Temor Ya no soy Esclavo de él Yo soy Hijo Más fuerte Y ya no soy Yo soy Hijo Otra vez Y ya no soy Cántale Cántale Ja, ja, ja Yo soy Yo soy Más fuerte Y ya no soy Y ya no soy Y ya no soy